Acabo de ver un video de Tatiana en Monterrey, bueno, un espacio donde estaba ahí, ¿verdad? Una como estrella, como celebridad, ¿eh? Me lo pongo estorba. ¿Qué es eso que se ve? Y esto es... Bueno, ya quedó peor ahí, güey. No tan siquiera ya se ve. Ok, entonces vi que Tatiana estaba en Monterrey, en un centro comunitario, no estoy segura de qué tipo. Pero bueno, para eso no quería hablar. Lo que quería hablar era de que, o sea, al parecer no le interesa para nada la prensa alternativa, ¿no? Los youtuberos. Y yo pienso que pues así se tiene que llamar, ¿no? Nada de que no la prensa, la verdadera prensa, algo así. No, no, eso sea... YouTube, siempre lo he dicho, YouTube tiene que ser YouTube y tenemos que ser la anti-televisión. Verá, lo opuesto. No, no hacer lo mismo. Imagínate la oportunidad única, ¿verdad? Digo, o sea, porque es una primera vez, esta es la primera vez, ¿no? Nomás hay una sola primera vez. Verá, de esta retroalimentación, de esta interacción crítica, como sea, pero crítica, o sea, digo... No, imagínate, traigo un papel atorado en el zapato. Ay, pero no te voy a decir. No te lo voy a decir porque lo hago después. No, dímelo. Imagínate, más ridículo estar una con la información equivocada, ¿no? Como, bueno, bueno, esta mañana en la conferencia de prensa, pues, o sea, esa señora ya es una payasa, una payasa, todavía se ríe ella. Ja, ja, ja. ¿Y dónde? ¿Dónde escuchó eso? ¿Dónde lo vio? Ay, pues con el tito. El putito, Loretito, como le digan, ¿no? Imagínate. Y todo el mundo, ja, 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 ja. Ay, lo hubieran sacado, oye. Le hubieran dicho ahí los colegas, ¿verdad? Que le hubieran dado pamba con picayelo. Porque hay verdaderos periodistas, bueno, youtubers. Creo que, ¿verdad? Es que, ay, no, sí, ya el término periodista ya está tan prostituido. Que, ay, no, ya se necesita otro término. En mi opinión. En mi opinión. Mi humilde opinión. Así que, pues, o sea, yo les digo que, que pues, aguas. Aguas con estas. Porque estamos sentando precedentes. No había, no existía. ¿Por qué? Porque, pues, o sea. Pues, yo ni me había nacido, ¿no? Cuando estaba a los tiempos del gran general Lázaro Cárdenas del Río. No, pues, yo no, todavía no nacía. Es más, o sea, en la escuela ni siquiera, que yo recuerde, me dijeron que era de Monterrey. Y ahora ya de vieja, de Monterrey, de Michoacán. Yo la M, ¿no? Te digo, pues, a mí imagínate si me hubiera gustado haber ido a conocer su casa, su pueblo. A un ladito, Jalisco, por favor. O sea, imagínate, la barca está ahí en un lado de Zaguayo, ¿no? Ya ni me acuerdo, la verdad. Más de 30 años acá, ¿no? Este. Pero muy, muy, muy preocupante eso de que ahora esta prensa elitista, la crema y nata, según ellos, porque la actitud que tenían. O sea, les voy a poner el video del teléfono y verá, porque, bueno, y lo vuelvo a poner el audio acá, porque ahí no quiero conectar el, ¿cómo se llama? No quiero conectar el Bluetooth. A lo mejor lo voy a tener que hacer. Para que se vea mejor. La comisión de elecciones. La comisión. A partir de este día, ya se va a la comisión. Chavo. Pues si lo escucharon, amigos. Ahí está. Ahí está. Yo las grabo porque las quiero grabar, porque yo sí grabo. Se enojan porque las grabo en las de multimedios. ¿Qué onda, amiga? No se enojen. Ustedes sigan hablando. No se sardeen. No pasa nada. Es que es lo que quiero, que salgan. Se enojan y se me quedan viendo medio raro. A ver, le voy a preguntar a la muchacha, porque se me quedan viendo medio raro. Aguas, aguas. Vean esta escena. Se quedan, se quedan. ¿Por qué se sacan, anda? ¿Por qué se sacan, anda? ¿Y quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú eres reportero? ¿Tú eres reportero? Sí. Yo también. Pero digo, ¿por qué cubriría a los reporteros? No, me está escribiendo. ¿Usted está hablando, que es más importante lo que hablaron allá adentro? No, no estamos hablando. Mira, ya. Bueno, ¿y qué? ¿Tú tienes historias de algo malo o algo así? No. ¿Cómo tú me puedes grabar también? ¿Tú me puedes grabar? ¿Tú me puedes grabar? Ah, porque nunca pasa nada aquí. Oye, va a pasar una caballeta. ¿Tú me estás viendo? Sí, no, no hay pedo. Nada más. Se nos cerraron que... ¿Tú me grabé otro reportero? ¿Grabé otro reportero? Sí. ¿Cómo van? ¿Nosotros? ¿Cuándo ha habido ese nosotros? ¿Cuándo ha habido ese nosotros? Ahora resulta, ahora resulta que sí es nosotros. Nosotros. Con los, con los youtuberos, ¿no? O sea, ellos ahí, digo, no sé si alcanzaron a ver, la verdad. Yo estoy un poquito miope. Y este, y no sé si alcanzaron a ver, pero, ¿verdad? Cara de Vinagre, cuando vieron la cámara, ¿verdad? De la comisión, y luego que dijo que le cambió de nombre, ¿no? La comisión de no sé qué, para que no sé, ¿verdad? Digo, que le iba a tocar su comisión, ¿no? O sea, digo, ¿a qué fueron ahí? ¿A qué fueron ahí? Digo, mira, a sellar el pacto con la tía Tatis, que tanto idolatran, ¿verdad? Y yo lo que quiero decirle también al señor, los nombres en ella, ya estoy dando el viejazo, me cae, ¿no? ¿Nathan? Ah, sí, me acuerdo que es como Nathan, ¿no? No. Bueno, política Monterrey, perdón, perdón. Ando media. Este es el segundo video que hago, que hago hoy. Este, inesperado, no pensé, pero se me hace tan preocupante, digo que, pues no tengamos, yo decía antes, tenemos la autoestima bien por los suelos. Yo antes decía, no, ya la autoestima está, pero, te digo, no, pero no tenemos, no tenemos autoestima, ¿verdad? Como esta, esta señora que supuestamente es de izquierda y que le hemos abierto, ahora sí, como dicen allá los fifís, dicen, el inner sanctum, el inner sanctum. Y le hemos, la hemos dado, tú sabes, este, fama, poder y prestigio que nunca tuvo. Y ni siquiera se dice, sabes, que dijera, ay, sí, política Monterrey, pues, supuestamente, ¿verdad? Ella vive en, vivía en Nuevo León, ¿no? O sea, que dijeran, no, pues, claro, claro, digo, ¿de qué entras? ¿Por qué entras? Digo, o sea, eres el veintiúnico. Es lo mismo como a mí, ¿no? Como a mí la ridiculez, toda esa bola de gente patética que tenemos en el Twitter mexicano. ¿Verdad? Que, que se dicen que progresistas y que no sé qué, la chingada. Y no me han dado ni un retweet, ni siquiera, o sea, eso sí, eso sí, ¿verdad? Absorben y, ¿verdad? Lo que sea. Como dicen, como dicen, ¿cómo se dice? Educadamente, ¿no? Toman prestado. ¿Verdad? Pero no, 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 este, si la situación está grave en México, desgraciadamente. O sea, desgraciadamente yo, la verdad, digo, tenía, no voy a decir así que como Selena, ¿no? O, o esta Selena Quintanilla, ¿no? O sea, que yo tenía una esperanza. No, yo no tenía una esperanza. Yo tenía una chispita chiquita, ¿no? Chiquita, ¿no? Así, esperanza, ¿no? Y, pues, de todos modos, esa chispita, pues, es triste verla que inmediatamente, ¿verdad? Para abajo, o sea, no acabamos ni siquiera, ¿cómo se dice? No llegamos. Luego, luego los grupitos, luego, luego, haz de cuenta la secundaria. Está en la secundaria, los grupitos, jamás le hables a esa, jamás. Entonces, digo, todo ese pensamiento colonial, bueno, típico de una mente colonizada, más bien, porque, bueno, anyway, pues, muy preocupante, ¿verdad? Que la tipa ni siquiera, ni siquiera se vea obligada a, siquiera tomarse la foto con, con, Nathan, ¿cómo se dice en nuestro idioma, no? Con Política Monterrey, ni siquiera el foro, ¿no? Que, 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 ¿cómo se dice? Que, ah, ya nos tomamos la foto, ¿no? Que, qué es lo que me hacían a mí, ¿no? Y la ponían en todos lados de que éramos así, con las transexuales, y que nos daban dinero, y que tenían programas para nosotras, y que, y nada, y nada. O sea, que si te dejas tomar una foto, eso va para todos nuestros hermanos de, you know, de las naciones indígenas, afromexicanos, especialmente. Verdad, este, no se dejen tomar fotos, no se dejen grabar, no se dejen, porque esa es una firma, eso es un subsidio, o subsidios, o subsidios, porque mucha gente no le interesa una investigación. Realmente, porque veo una foto, verdad, no voy a, no voy a decir, verdad, nombres, verdad, yo me tomo una foto con el señor, verdad, Adelfo Regino, ¿no? Pues ya, ya, no, esa, esa es chingona con nuestros hermanos, hermanas indígenas, que esa es una de las cosas que digo, ¿cómo podemos hablar así de, de los indígenas, los indígenas, los indígenas, digo, como si no fuéramos indígenas? Haz de cuenta que, pues, o sea, es la, es la, es la única de, de las historias de las que, que a veces se me quedan desde la Biblia, de la que llaman ellos Biblia, es el hijo pródigo, ¿no? Que se le olvidó quién era, hasta que alguien le dijo, oye, tú no eres hijo del rey, digo, tú no, te digo, el otro, pues sí, y empezó, bueno, con el tiempo empezó a recordar, ¿no? A sus hermanos, verá, dónde creció, todo así, y pues, y un día dijo, ching, me voy a regresar, digo, ya, 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 este, metí la pata, ya, o sea, y metí un gran error, ¿verdad? Porque imagino, pues, no dice ahí cuánto tiempo anduvo de pródigo, ¿verdad? Este, pero, pues, imagino, pues, o sea, que se puede decir a veces que es tiempo perdido. Alguien, o puede haber sido que fue una lección que tomó tiempo, ¿no? Una lección muy dura también, ¿no? Una lección muy dura. Y, pues, ahí es, es, es el recordar, ¿verdad? Pero no como para hablar de que, ay, los indígenas allá. Y, este, y, entonces, ¿qué, qué es eso, verdad? Digo, porque, pues, o sea, mestiza no es una raza en sí. Eso, eso es como decir, este, birracial, birracial, como decir mulata, ¿verdad? Y eso para que la gente, ¿verdad? Como la gente que cree que de veras, o sea, ay, morena es mejor. No me diga negra, dime mejor morena. Pero si morena es sinónimo de moro, es lo mismo, moro. Si no, vayan allá a su, a su, con los gachupines allá en la península y vean todo, canciones y la morena y la morena y la morena. Y vean, entras a la iglesia, ahí está la morena. Negra. Negra. ¿Por qué morena? Porque moro. ¿Verdad? La señora mora. O la Madonna. Madonna por mora. Pues, este, me imagino que no va a pasar nada, como nunca le pasa, porque pues así, así son los blancos. ¿Verdad? Hagan lo que hagan. Siempre resucitan su carrera. Es más, ni siquiera a veces, ni siquiera, tú sabes, así un rosón, nada. Nada. Están como de teflón, ¿no? Y, 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 y como hemos visto, verá, te digo, me estaba acordando yo de, de, de hace como dos años. Le dije una amiga, ¿no? De, de una señora que era como vidente, ¿no? Ah, una señora, obviamente, pues, indígena, afromexicana. Y, 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 este, fue la única que todavía está en la cárcel. Y se me olvida cómo se llama. Una, así como medium. 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 Ay, no, está nacional. Es chistoso ese nombre, ¿no? Medium. Ah, ay, sí me acuerdan. Era como los ochentas, ¿no? Ay, ¿cómo se llama la señora? Y cómo me acordé de eso, pero menos de su nombre. Me acuerdo de la historia y ahí lo tengo en el canal de YouTube. Ahí está en el canal, en el canal de YouTube. Como la única, ¿verdad? Como Rosario Robles, ¿no? La negra está en la cárcel. La única. Verdad, claro que le están haciendo la faramaya. Ay, ¿cómo crees que por ser negra te vamos a dejar ahí refundir en la cárcel? Verdad, tú diles esto, tú diles el otro. Tiene todos los discursos, ¿no? Feministas. Ay, que son bullying, que son esto. Te digo. O sea, bueno. Y, 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 pues, o sea, y, y eso de la prensa. No sé si alcanzaron a ver, si no lo ven. Lo voy a poner ahorita. Es más, lo voy a poner ahí ahorita. Tin Larin. Conta el video. Conta el aquí. Un millón de videos abridos. Un millón de videos abridos. Un millón de videos abridos. No, pues voy a tener que buscarlo en la historia, de veras, porque ya lo tenía aquí. Aquí está, bueno. Escuchen el audio. Y cuando le dicen, ¿qué onda? ¿Qué les pasa con esa cara? ¿Qué les dicen? Y escucha la voz. Escucha la voz del camarada, ¿eh? De Política de Monterrey. No se enojen. Ustedes sigan hablando. No se sardenen. No pasa nada. Y eso se los dijo a las otras de la comisión, que estaban hablando a la comisión. Y que ven la cámara y nomás se les cayeron los calzones. Ay, Dios mío. Y que no, que le dijo que una mano lava la otra. Una mano lava la otra. Yo te rasco la espalda, tú me rascas la espalda. Y aquí, ¿verdad? Aquí no pasó nada. Fueron a colectar la comisión, negociar la comisión. Anyway, aquí vamos. Ay, Dios mío. Pues es que lo que quiero, que salgan. Se enojan y se me quedan viendo medio raro. A ver, le voy a preguntar a la muchacha porque se me quedan viendo medio raro. Ya, arregla de la cara. Estamos. Se quedan, se quedan. ¿Por qué se sacan onda? ¿Por qué se sacan onda? Sí, estamos. ¿Eh? ¿Tú quién eres? No. ¿Tú quién eres? Reportero. Soy reportero. Sí. Yo también. Dígate, otra vez, la vía pública. La vía pública. O sea, inmediatamente afuera de la, ¿cómo se llama? Espacio de la, déjame ponerlo en toda la pantalla. Cultura, sin lentes. Bueno, ¿cómo se llame? Un espacio a la afuera. Acababa de haber una conferencia de prensa de Tatiana Clotier. ¿Se les hace raro que haya reporteros afuera? A mí no se me hace ninguna rareza. Ya si lo vieras ahí, ¿verdad? Este todo el día. Pues si ya le pregunté a usted de qué medio es, digo, para, para, para verme, ¿no? Ya, pero no, ¿por qué estás tomando video en la vía pública? Esa es una tendencia que yo vengo gritando, ¿verdad? Bandera roja. Es una bandera roja, ¿no? Que todo el mundo, que no, que en la calle, que no se puede, que bla, bla, bla. Y esto son, son un discurso muy peligroso, ¿verdad? Es porque, pues imagínate, pues si vas a criminalizar la calle, pues ya, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Bueno, acuérdense que, 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 que uno de los peores momentos para el mundo, no nomás para México, fueron con los de la falsa izquierda norteamericana. ¿Por qué? Porque nadie los criticó. Nadie los criticó. Sí, claro, recibieron muchos insultos, ¿verdad? Grotescos, racistas. Pero de ahí los genocidios, las deportaciones, los tratados leoninos, ¿verdad? Todas las propiedades que robaron allá en África. O sea, te digo, las bases militares, inundó el continente africano de bases militares. O sea, ya no se saben cuántas bases militares tiene Estados Unidos. Son más de 1,500, no sé cuántas ya. Se perdió la cuenta. ¿Por qué? Porque compraron a toda la prensa. Y ya eso fueron ahí. No, no hay pedo. No más que me extrañan. No, entre nosotros no nos, no nos, este, sacamos video. Ahora sí, ahora sí, ya, ya hay, o sea, bueno, pues denle, métalo al sindicato, pues. De una vez, digo, ya para, si van a ser nuestros, o que no puede haber periodismo verdaderamente independiente en México. Esa es la pregunta. No puede haber periodismo verdaderamente independiente en México. Todo parece indicar eso. Pero digo, ¿por qué cubrir a los reporteros? No, no. Estoy cubriendo. ¿Se está hablando que es más importante lo que hablaban allá adentro? No, no estamos hablando siquiera de allá adentro. Bueno, ¿y qué tienes? ¿Estás hablando algo malo o algo así? No. ¿O tú me puedes grabar o tanto? Que no estábamos hablando de lo de allá adentro. ¿Qué comentario tan estúpido? ¿Quién les preguntó si estaban hablando de lo de allá adentro? Que no se puede decir, innombrable, lo de allá adentro. Que acaban de salir de escuchar a Tatiana. Y no se puede hablar. No estábamos hablando de lo de adentro. Bueno, pues si ves alguien con una cámara, también tú, ¿verdad? Digo, pues decir, ah, bla, bla, este, ¿cómo estás? Digo, colega, ¿verdad? O sea, te adquieres una entrevista, te la damos y la, lo que sea, ¿no? Para eso están, supuestamente. Son comerciantes. Al final del día son comerciantes. O sea, digo, ¿de qué se trata? Que no, 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 no. Como que si estuvieran, este, este, ¿cómo se dice? Publicando, ¿cómo se dice? Bueno, pues, bueno, lo que estaban haciéndose es ilegal, ¿no? Pero eso es, como dicen, besides the point. ¿Ya? Se nos dice raro. Ah, porque nunca pasa nada aquí. Cuida, bien, para pasar una camioneta. ¿Lo estoy viendo? Sí, no, no hay pedo, nada más. Estoy bien. Se nos dice raro que... Un reportero, grabé otro reportero. Sí, güey. Entre nosotros no nos grabamos. Ajá. Está bueno. ¿Cómo ven? Check it, hen. Check it, hen. Bueno, esperemos que el camarada de política Monterrey no se vaya a vender. Porque ya, ya fue, mira. Ahí fue, mira, como alzar la patrulla. Ese ya no fue coqueteo. Ese ya no fue coqueteo. Te digo, y todos están ahí, dígase todos. Mira, ese todavía se le queda viendo. Bueno, no pueden ver ustedes. Todavía se le queda viendo. Te voy a... Y vas a ver, hijo de la... A mí me tumbaron el canal, digo yo, ¿qué les puedo decir? Y las poquianchis le acaban de volver a tomar la cuenta de Twitter a don Martín Horta. Qué perversidad. Yo estoy siendo bloqueadero. Yo no quiero saber nada de nadie. Yo empiezo otra vez de cero. Y lo he hecho varias veces. Lo he hecho varias veces. Donde veo que no hay... Posibilidad de trabajar, de hacer algo que produzca resultados. Como les digo, the bottom line. The bottom line. ¿Qué son los resultados? No se está organizando al pueblo. ¿Para qué tenemos esta plataforma si no estamos organizando al pueblo? Cada quien por acá, no para acá, para allá. Blah, blah, blah. Una desinformación es una guerra campal, ¿verdad? Desinformativa. Que dice, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar todo este ruido? Es ruido. Es ruido. Tatiana puede haber hecho una cosa. Digo, ¿qué necesidad hay de que esté hablando yo aquí? Que digo, esto debería haber sido... Ok, Tatiana, digo, lo que sea. Verá, no me dejó entrar, pero aquí está el transcript. Aquí está el escrito. El discurso escrito. O como se llame. Nada. O sea que no... Verá, como dicen acá, ¿no? Verá, la cultura urbana. Verá, en el hip hop, el rap. O sea, para ellos, o sea, al tener credibilidad en la calle, lo es todo. Un artista, ¿verdad? Este, del hip hop urbano, ¿verdad? Que empiece, tú sabes, acá a tomarse fotos por allá, a ir acá con ciertas personas. Digo, pues inmediatamente deja de vender discos o lo que esté vendiendo, ¿verdad? ¿Por qué se le dice? Porque no tiene credibilidad en la calle. Street cred. Te digo, y eso es algo que Tatiana nunca ni siquiera ha tratado de ganárselo. Se le dio indiscriminadamente, se le dio sin que hiciera nada. Solo por ser blanca. Y hablar ahí, que no sé qué, que va a hablar, que bonito habla. Verá, eso, eso como hay muchos. Desgraciadamente, te digo, hay muchos y que tienen nombres hasta inspiradores, pero, pero cómo se dice, imagínate, el presidente de Ecuador, Lenin Moreno. Y yo, andaba igual que Noronha, rasgándose las vestiduras, así como puede ser, los fideicomisos. Me van a morir sin fideicomisos. Te digo, ay, hasta yo me la creí. Te digo, no, espérate, espérate. O sea, estás viendo una simple búsqueda, estás viendo que los fideicomisos ya estaba desde hace más de dos años. Verá, y tú buscas Noronha, fideicomisos, y no te sale nada. Cuando él tuvo mucho, a ver, ese show, ese show lo pude haber hecho hace un año, hace dos años. Pero saben que no les funciona. Vieron que a su tía Tati se empezó a despotricar contra la Guardia Nacional. Que me han engañado. Dice, siempre nos engañan, nos dicen una cosa y luego ya es otra. Que no sé qué, va a peros y peros y más peros. Lo mismo con la escuela de formación política. Dos años perdidos. Ya, dos años perdidos gracias a Jacob Polensky. Te digo, todos saben exactamente, son expertos. Verá, no van a empezar haciendo lo que estamos haciendo en Venezuela. Precisamente las tácticas que usaron en Venezuela, te digo, pues, o sea, no las pueden aplicar en cualquier chico rato. Te digo, y ha habido posibilidades. Hasta Jalice, ha hablado. Ha hablado de peligro inminente. Verá, ¿por qué? Porque está viendo que cosas funcionan aquí en un país, en el otro. Y si no estamos viendo cómo le hicieron allá, cómo aprendieron, verá, para neutralizar ese ataque. ¿Qué? Pues ya, valimos madre, ya, ya, ya. Digo, ¿cómo fue eso que antes la gente era más chingona y sin internet, sin teléfono, sin correo electrónico? A veces sin correo, bueno, sí tenían el correo del otro, pues. Pero, pero, ¿cómo se dice? Y todo lo que llegaron a hacer. Y yo ahora que podemos, tú sabes, aquí por bajita la mano, lo que sea, organizarnos. Decir, digo, ¿sabes qué? Mira, esto, el otro, esta organización, ¿verdad? Digo, de, ¿verdad? De pedir espacios, pedir tierras comunitarias, ¿verdad? Para toda esa comunidad. Que ya no tengas que tú ir, tú sabes, a otro lado, ¿no? Que ahí haya, digo, quieres hacer un grupo para hablar de un problema en el barrio, lo que sea. Chido, tú, tú ves ahí en tu computadora. Oh, que hay un cuarto vacío ahorita. Pues vámonos ahí. Vámonos ahí, ¿verdad? Y también ahí, que, que, pues, se tiene que hacer, este, también para que, pues, de ahí salga. Para el salario de los que hagan la limpieza. Todos los días, ¿verdad? O sea, sobre todo ahora con las plantemias y todo eso. Que se hagan la limpieza. Pero todo eso sale del, y fíjate que, que para eso nunca hay dinero. Todas las organizaciones, te digo, te digo, yo como mujer transexual, digo, yo siempre, no. Nadie quiso prestarme un cuarto para hacer una junta. Para, yo digo, nada. Y las otras que, pues, no tenían casa, era así como para hacer junta. Y las otras, o que no quieren ir a una casa, quieren ir mejor a un centro comunitario. Como ya muchas ya le lavaron ahí al cerebro, ¿no? Y, este, y pues también una quiere salir a un lado. También no quiere estar una siempre, ¿verdad? Digo, es una salida. No, que hubiera un grupo social, aunque sea. Aunque sea. O sea, eso contribuye muchísimo. La gente que anda, que, que, que se preocupan día y noche de drogas y todo eso. Pero no quieren, no quieren, este, la solución. La solución es el núcleo familiar. La solución es, como se dice, estar con la comunicación siempre abierta. Siempre teniendo el impulso del pueblo. Ver al momento lo que necesita el pueblo, lo que quiere el pueblo. Porque esa es la prioridad. El pueblo. No, que, que, que estos barrios, que acá, que a veces dicen que hasta hay, que porque dice que hay turistas, que dice que porque mira, qué casualidad, ¿no? Que ahí sí siempre tienen hasta internet, que funciona bien y todo. Todas esas tienen que ser auditorías, ¿verdad? Y esa propuesta espero que no quede en el aire, ¿verdad? Si hay mal servicio de internet o lo que sea, se tiene que descontar todo el día. Se tiene que descontar todo ese día. ¿Verdad? Lo mismo si las líneas del metro o lo que sea, ¿verdad? Que deben de ser gratuito. El metro debe de ser gratuito. Y los autobuses. Todo eso sale del erario. Ahorita no. Ahorita no. Pero ya para el próximo sexenio, por eso necesitamos una constitución. Una constitución nueva. Verá, porque eso es lo que las bendiciones están, se van a estar multiplicando y multiplicando. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, pues, si corta la robadera, si pagan impuestos, pues ya, ya digo, ¿cuál es el problema? Verá, se hace la repartición de las ganancias, de, de la riqueza, se sigue haciendo, ¿verá? Digo, hasta que el promedio de vida ya, ya queda a cierto nivel y sí se le va a poner un límite. Como en China. En China, te digo, más bien es la sociedad. Es la sociedad la que, las que los empieza a ver mal y las empieza a decir, ¿no? Ya cuando empiezas a tener ya, pues no sé cuánto sería mucho dinero ahora. Porque para mí todo, mucho dinero, todo es mucho dinero, ¿no? Para mí, no, no. Te digo, no sé, te digo la verdad, porque tanta gente quiere tanto dinero. Pero yo sé que, pues, en este mundo liberal que nos impusieron, pues, el lenguaje es el dinero. Y si no tienes dinero, fíjate, a Bolivia, que tenía dinero, que tenía todo, no sé, como. La pusieron a parir chayotes, ahora sí, como dicen, ¿no? Te digo, y hasta la fecha, mira, amenazas, que incendio, que no sé qué. Estaba viendo esta mañana ahí, este. Es constante, ¿por qué? Porque tenemos la mente atrofiada, ¿no? De que no tenemos que hacer nada. Ay, no, no. No, no, no. Yo no digo que vaya a haber una hiper vigilancia, ¿no? Que vaya a haber una, tú sabes, así. Pero, pero sí, sí, como se dice, alerta, alerta. Yo pienso que por eso, pues, verdad, el presidente Fidel Castro se murió cuando él quiso. A pesar de más de ciento y tantos intentos de asesinato. Pero pues, si el pueblo te lo dice, el pueblo te lo dice. El pueblo lo dice. Y más que estamos, ¿verdad? Sobre todo aquí en los esclavos unidos, estamos en todos lados. Así es que un soldado y un oído, un par de oídos en cada, en cada hijo, en cada hija, se dio México. Así es que donde quiera que estemos, estamos por México. La patria es primero. Escuchamos hablar esto, escuchamos hablar el otro. ¿Verdad? Por eso nos surge la organización. Estar súper bien organizado. Es como si fuera un armamento social, ¿no? Un armamento social de que inmediatamente, ¿verdad? Por eso tenían que regresar a los mercados. En el mercado ya te enteraste el día siguiente, inmediatamente, ¿qué pasó? Que aquel se emborrachó otra vez. Aquella le dio la bellaquera, como dicen los boricuas. ¿Verdad? Aquella, te digo, lo que sea. Y ya te enteraste ahí. Y sabes que esa familia, por eso está actuando así. ¿Por qué? Porque tienen algo en esa casa. No eso de que ahora ya no hablo, no te digo, no te, ay, no, no, no. Y no estoy hablando ahorita de la pandemia, nada más estoy hablando de cómo se dice de ya. Ese tiempo que se perdió ya todo eso. Y por eso es que lo más preciado que tenemos por nuestra cultura. Y nuestra cultura es un verbo, no es una, no es un libro, no es un poema. Te digo, esto sea, es todo. Es el todo. Todo es todo, todo es todo, todo es todo. Nada de que la ciencia, la matemática, la espiritualidad, no, todo. Todo es espiritualidad. Todo es ciencia. Todo es tangible. Nada de que cuando te muera, no, allá, allá arriba, no sé dónde, hay un santo. No sé quién, que si le rezas, no sé qué, cuánto te concede, no sé qué tanto. Ya supiste quién fue, pues yo, no. Así, así nos decían, o sea. Empezaba, empezaba, y así desgraciadamente todavía tenemos el problema en México, en México de la comunicación, ¿no? Trauma colonial, que mucha gente no quiere hablar, que mucha gente quiere hablar perfectamente, y que si no hablan perfectamente, los avergonzamos, los ponemos, ¿verdad?, como el diputado Noroña, ¿no? Que se quiera aventar de un edificio, con esa ortografía, como se atreven, nuestros patroncitos, tanto que nos quieren, y ustedes están tijeriando, ¿verdad?, el sacrosanto y el lenguaje, o como se llama, ¿no?, de los gachopines, ¿no? Por eso es que dicen que es muy diferente despertar, a adquirir conciencia, sino porque ya, ah, ya despertaste, ya, ya estás, ya, ah, ya estás chingoncísima, estás chingoncísimo, ya desperté, ya, no, 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 no. Crees tú, crees tú que ya llegaste, ¿no? No, 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 no. Te digo, este, son muchos niveles, digo, en esto no es información, desgraciadamente mucha gente tiene esa cosa de que, pues es información, ¿verdad? Más información, mucha información, ¿verdad? Lo que sea, ¿no? Pero, 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 ¿cómo se dice no? Pero no está internalizado, no está internalizada la cosa, digo, de que, de que, pues, ay, ya, ya lo archivé, ya quedó ahí en, en, en el, en el archivo, la información, donde tengo, así es que el día que, que hablemos de tal o cual cosa, pues, este, pues ahí está la información. No, no es información, es, es historia viva. Es historia viva, te digo, a mi terapista, yo te digo, la recomendé un, un, un video. Y yo digo, este, y, ¿cómo se dice? No un video, no, un libro. Y dije, no, pues, o sea, era, era, pues, allá de República Dominicana, la situación con Haití, que no lo he terminado de leer, que qué bueno que acordé. Tengo como 20 libros que, espero que, no, yo sé que, pronto voy a tener la tranquilidad para sentarme a leer un libro. Te digo, pronto, muy pronto. Es un hecho. Y lo leyó, leyó ese libro en cuestión de, de dos días, según me dijo, ¿no? Ya, bueno, ya, de seguro que, de segurito que ya, ya para entonces, ya, ya, como se dice, ya estaba, yo para el multitasking soy una, no, no puedo, no puedo. No puedo. Y esto creo que ni está transmitiendo, ¿no? Ay, no, pero estoy en Twitter. ¿Por qué quiero ver ahí? Ay, no creo que estaba en YouTube. Esto sí son, eso sí es, sí es, algo, cabrón, esta tecnología, esto te digo, los mundos que he navegado, los mundos que he navegado. No, no voy a decir que yo estaba así Tanto con el Blackberry No Pues ya, ya eso era lo que quería hablar Estoy tratando de buscar el título Para ver qué título le puse Yo sé que ustedes Quieren aspectos especiales Y toda la La cosa Pues digo, pues qué tristeza A mí ya no me regañaron Porque yo quería leer con monitos Y ahora todo México está Que quiere ver dibujitos Fotos, videítos Digo ¿Para qué? Digo, la cosa es que te digo Muchas veces, o sea Digo, cuando toca, te toca Cuando toca escuchar algo Se toca, ¿no? Increíblemente O sea, estoy escuchando todo esto Y pues ya, ya a veces Muchas veces ya estoy ya Acostadita en mi cama Y Sucede A veces hasta me quita el sueño De tanto que me Conecto, ¿no? Y pues ya, ya no se las hago Tanto de tos Estaba pensando hoy Que digo que todavía Estamos en estado de shock ¿No? Estamos todavía en un estado De shock Han sido muchas Muchas y muchas Muchas y muchas Verdades Por así decirlo No, verdades He leído que traiciones Que esto Que lo que sea No hay que ponerle el drama Digo, pues A mí sorprendida no estoy Porque hay un aislamiento Hay un sectarismo Hay un Te digo que Que me Que te quedas O sea Yo me quedo Como dicen Tamañita, ¿no? Tamañita Me quedo tamañita Así lo iba a volver a compartir Para si no Para si no Es que A ver, ya no importa Si no tienes audio Ya voy a colgar Que pasen buenas noches Y Este Hay que matar El ego Ok, ahora sigues tú Ahora sigues tú Hay que matar Ese ego Ok No sirve de nada Son Son Muchas veces Son historias Nada más Que pasen buenas noches Y